Con una renovada fachada, el Colegio Brasilia de Limache les dio la bienvenida a los más de 300 estudiantes que pudieron ver los resultados de meses de obras y trabajos tras el inicio del proyecto de conservación del histórico establecimiento educacional, el cual está muy cerca de su aniversario número 100. Es una mejora importante porque se mantiene primero la infraestructura base. Este colegio está ubicado en plena avenida Urmeneta y todos sabemos el carácter patrimonial que tiene la avenida. Hay cierta infraestructura que tiene esa connotación de carácter patrimonial, histórica y la Escuela Brasilia forma parte de ese entorno. Pero claramente nosotros tenemos que ir avanzando y modernizándola para que tenga la comodidad para que tantos docentes y toda la comunidad educativa puedan disfrutarla, vivirla, sentirla de una manera adecuada y digna. Ventanas, termopaneles, piso flotante, las salas y nuevas puertas son parte de las mejoras que se realizaron al colegio por medio de fondos del Ministerio de Educación y Municipales que superaron los 259 millones de pesos. Además, se efectuó una consulta a la comunidad escolar para elegir los nuevos colores que se utilizaron para el repintado de la fachada del establecimiento. Uno era la habitabilidad de las salas, por ejemplo. Le dimos una solución actual a los tiempos. Bueno, tenemos ventanas con termopaneles, lo que significa mantener una temperatura estable en la sala. Nuevo colorido, que pucha que el color influye en los aprendizajes. Salas que son más espaciosas, con piso adecuado para el tema de los ruidos, por ejemplo. Entonces, eso en el fondo es contribuir directamente a la calidad de la enseñanza. Nos encontramos ahora con un colegio renovado, con mejores condiciones ambientales para los niños, para los estudiantes, pero también para los funcionarios, porque es un espacio adecuado y digno para el trabajo. Lo que teníamos antes, si bien es cierto, no era malo, pero sí necesitaba muchas mejoras, muchos acondicionamientos, que ahora los tenemos. Según palabras de la directora, la comunidad escolar se mostró bastante contenta con los trabajos realizados al establecimiento y actualmente sigue las obras para concluir con la instalación de un ascensor que ayudará a las personas con movilidad reducida. En cuanto a otros proyectos en educación para Limache, se tienen contemplados varios para este 2023, principalmente en otros establecimientos como la Escuela Teniente Merino, Héroes de Chile, Pasión de Jesús y la Escuela Rural de Yuyú, en un año que hasta la fecha ya suma a más de 4.000 estudiantes matriculados en la comuna.